¡Hola! ¡Muy buenas chavales! Soy Macoy y voy a hacer mi primer vídeo tutorial de cómo monetizar los vídeos en YouTube Porque ya sabéis que están muy tontos últimamente con el tema del copyright y demás Bueno, os voy a hacer... vamos a venir aquí... vamos a abrir, como veréis, los últimos vídeos que he subido con este método están todos monetizados Así que la verdad es que no falla. Puede fallar si acaso subís dos o tres vídeos en el mismo día, si acaso puede fallar Pero por lo general, si subís uno o dos vídeos al día, no os va a dar problemas Bueno, vamos al lío. Lo primero, vamos a subir vídeo, le damos aquí y en esta pestañita de aquí, que veis aquí, le damos a privado Vale, le damos a privado y le damos aquí y ya subimos el vídeo Vale, ahora sí Le damos a subir Y como veis, lo tengo en privado, vale Le podéis, por lo general, le podéis poner el nombre un poco así, tipo chungo En plan mi casa o mi vídeo, mi película, mi audio, lo que queráis, vale Que no sea un nombre llamativo, que no sea en plan gameplay de GTA, no sé qué, cosas así, vale O sea, procurar esas cosas, no ponerlas por si acaso, puede saltar un poco la atención de esta gente de Youtube Y bueno, esperamos a que se suba Yo voy a pausar el vídeo un momento Bueno, ya estamos aquí otra vez de nuevo Vamos a ver, os voy a enseñar cómo monetizarlo Vamos a ver qué estamos, estamos esperando aquí, a ver si A ver, le vamos a actualizar Vamos a actualizar Vale, nos aparece aquí, aún está procesando Así que tendremos que esperar un poquito hasta que salga HD Y demás Y podamos aquí elegir, vale Ya nos deja aquí elegir, como veis Cualquiera de... Aquí pone que se ha completado la subida Pero aquí deberemos de esperar un poquito Todavía no está No está Bueno, esto Casi que lo podemos cerrar ya Vale, pues ahora nos venimos aquí Y lo que tenemos que hacer es Ir a esta pestañita Le damos a información y configuración Y aquí en obtención de ingresos Le damos a obtención de ingresos Guardar cambios Guardado Volvemos a gestor de vídeos Y como veis Lo tenemos aquí Monetizado Sin ningún problema De imagen Ni de audio Ni porque sea Le podemos meter la música que queráis Los vídeos que queráis Las imágenes Las portadas Lo que queráis, vale Y por último Solo nos queda Hacer... Vamos a información y configuración otra vez Vamos a configuración de privacidad Y aquí en privado Lo ponemos en público ¿Vale? Os aconsejo que antes de ponerlo en público Dejéis... Cambiéis el título Por ejemplo Yo que sé GTA 4 Gameplay Por ejemplo ¿Vale? Le pongáis las etiquetas Lo que queráis Tal Y... Y bueno Eso es Le dais a guardar cambios Le dais a público Guardar cambios Y ya estará totalmente Monetizado Y... Subido para vuestros suscriptores Para que lo puedan ver Y demás Como veis aquí ya lo tengo en público Y... Nada chavales Bueno Este ha sido mi primer vídeo tutorial Espero que os haya gustado Y... No os olvidéis darle a like Y suscribiros a mi canal Un saludo Chao ¡Gracias!